del santuario, pues mira, me sirve oye, en uno, vamos a jugar al golf puede ser o al ping pong otra vez me imagino que esto lo pondremos así y ahora haremos ah, claro, primero hay que darle aquí y en el aire soltar esto a ver como lo hacemos sirve no, no sirve resetea la bola, ¿no? supongo ¿se ha metido sola? ¿cómo? WTF pues nada un santuario más es un santuario menos no, no sirve Gracias.